Secretaría de Educación Pública Con una trayectoria de 50 años y 10 premios nacionales de periodismo El editor, columnista y escritor Enrique Manuel Castillo Pesado es uno de los cronistas de sociales más leídos de México Hoy platicaremos en corto con el hombre que obtuvo un récord Guinness por haber publicado de manera ininterrumpida durante 35 años una columna periodística Acompáñenme a conocer de cerca su vida Enrique Manuel Castillo Pesado y Montero Nació en la Ciudad de México Estudió relaciones industriales en la Universidad Iberoamericana donde también cursó relaciones humanas e imagen pública Del 64 al 67 Realizó una especialización en imagen pública en la Universidad de Cornell en Nueva York Ha obtenido en 10 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo Uno de ellos por la entrevista que realizó a Nancy Reagan En prensa escrita se inició en 1966 En el diario Excelsior Después pasó al Heraldo de México El Sol de México Novedades El Universal Y Milenio Diario En televisión Ha colaborado en el Canal 11 En el 13 En Televisa En Televisión Azteca En Cablevisión En Canal 40 Y en Mexiquense TV En la radio Su voz se ha transmitido en Núcleo Radio 1000 Radio Fórmula En las 690 AM Y Radio Centro Además Colabora en las revistas como Status The Billionaire Casas y Gente Mundo Ejecutivo Estilo México Entre otras Ha publicado ya 17 libros Entre ellos Revelaciones de Castillo Pesado La mitad de nada Y la otra mitad Y recientemente Logos Pero ¿sabes cómo me defino? Un cronista de social Si te escriba O no escriba Es Per se es un novelista Porque escribe Del acontecer de una ciudad Entonces yo me defino Como un comunicólogo Y estoy para servirle a la gente Proviene de una familia reconocida Y desde temprana edad Fue un alumno dedicado Y con aptitudes en la comunicación Hoy En sus palabras Conoce el verdadero poder De las relaciones públicas Bueno Nací en la ciudad de México Y vengo Sobre todo Del lado de mi padre De una familia muy prominente Que se llama Mier y Pesado Allá está en una calle Que se llama Mier y Pesado Que tiene una fundación Tanto en Coyoacán Como en Como allá en la villa Y tiene una casa preciosa En la orizaba Una casa de salud Y también en Tacubaya Que es un asilo Se llama Mier y Pesado Pero como los Mier y Pesado No tuvieron hijos Solamente un muchacho Muy jovencito Que se murió Ellos en París Dejaron todo su dinero De beneficencia Por eso es una institución De beneficencia Pero yo vengo De esa familia Y mi tatarabuelo Chosno era Don José Joaquín Pesado Uno de los primeros Mexicanos De ser admitido En la Real Academia Española de la Lengua Entonces yo traigo Muy mucho eso De ahí vienen también Los Tobar de Teresa Cuya abuela es pesado De ahí también viene Chucho Solorza No el Torero Con mi madre Es pesado Y no somos tan pesados Somos más bien ligeros Eso es por parte De mi padre Entonces mi papá Se pidió a Castillo De una familia de Yucatán También muy prominente Castillo, Cámara Peón, Zavala Palma Bla, bla, bla Y de ahí venimos Aunque tú no lo creas Venimos del primer presidente Que hubo en Cuba Que llamaba Don Tomás Estrada Palma Cuando yo le dije eso A Fidel Castro Delante de Moyo Palencia Dijo ¿A cómo? ¿Cómo? ¿A poco se viene Don Tomás Estrada Palma? Y le digo Sí Él no era como usted Él sí era demócrata No le gustó Pero en fin Claro Dime algo Enrique ¿Dónde estudiaste la primaria? ¿Dónde estudiaste la secundaria? Y entiendo que eres Un licenciado De relaciones industriales Sí, sí, sí Que ahí te viene La parte de comunicación Interna de las empresas Pero ¿Dónde fue la primaria Y dónde fue la secundaria? Bueno, la primaria Y secundaria En el colegio Williams Un estudiante excelente De nueve Salgo de la secundaria Y me voy a la preparatoria cinco Ya no era el estudiante modelo Ya era el rebeldón Entonces me tardé cuatro años En hacer la prepa Bueno, y cuando ya me voy A arquitectura a la Ibero A estudiar un tío mío Rafael Mijares Alcerca Era el director De la carrera de arquitectura En la Ibero Ya llego yo a la Ibero Porque me encantaba arquitectura Y me manda a llamar un día A mi hijo Te vas a tener que regresar A la prepa Y le digo ¿Pero por qué? Porque me están diciendo Que debes la materia De etimologías Y no lo había pasado Y me regreso Al centro escolar Universitario Un año por una materia Y cuando regreso a Ibero Ya no estaba mi tío Que era socio De Ramírez Vázquez Y dije No, yo no voy a estudiar Cinco años Obviamente una carrera corta Relaciones industriales Entonces acabo Relaciones industriales Y antes de terminar El cuarto año De Relaciones industriales Yo me hice muy amigo De José Luis Cuevas Y los dos andábamos En la zona rosa Sin un centavo Y me dice ¿Qué hacemos Para tener algo de dinero? Todavía no pintaba El mural efímero Y ya le dije A ver, espérame Déjame ver Qué yideo Qué yideo Y ya como en la semana Le dije Ya sé Vamos a rifar un caballo ¿Cómo? Si no tenemos el caballo Le dije No te preocupes Vamos al hipódromo Tomamos fotos De un caballo Inexistente Y vendemos boletos De lotería Como una rifa Con respecto a la lotería Y mi hermana Susana Y Norma Kaufer Se encargaron De vender esos boletos Y nos llevamos Un buen dinero Y entonces Me armó un día José Luis Cuevas Y me dice Enrique Tengo una duda Y estoy preocupado Y si alguien se saca El boleto No te preocupes Decimos que el caballo Se escapó Esto es cierto Afortunadamente Ese boleto No se vendió Y con ese coche Nos compramos José Luis Cuevas Y yo un Mercedes Último modelo Y lo vendimos Y nos repartimos El dinero Y ahí empezó En mi acontecer diario Pues una gran amistad Que tuve siempre Con toda la vida Con José Luis Cuevas Y lo que no entiendo Cómo actualmente Critican a su actual mujer Tú en la vida Si te divorcias Te puedes casar Con quien quieras Y las hijas Lo han estado atacando Cuando él las heredó En vida Pero son cosas Que no tienes que hablar En este programa Vamos a platicar Más adelante Si me lo permites De tus relaciones Que has ido tejiendo A lo largo de la vida Me hiciste una pregunta Que me interesa mucho ¿De dónde me vienen A mí las relaciones públicas O las relaciones humanas? Yo estudié en Cornell Nueva York Comunicación Y gracias a mi carácter Dios me lo dio Pues a mí me gusta Conocer gente Todo tipo de gente Pobre, rica Criticada Asesinos Camiones materialistas Y al que mende tacos En la esquina La gente no se le imaginaba Porque como siempre Andaba en sociales Y en fiestas de sociedad Dicían No, ahí viene el pesado De Castillo O el frívolo este Porque yo tenía Imagen de frívolo Cosa que no soy Yo soy espiritual Hoy en día En una concisa numeralia Podemos resumir Su esfuerzo Y tenacidad En más de 50 años Activo en el periodismo Con alrededor De 80 premios periodísticos En diversos rubros Entre ellos 10 laureles de oro De Barcelona El premio Máster de oro Del rey de España Y 10 premios Nacionales de periodismo Al regresar Conoceremos más De su trayectoria No se vaya Prohibido cambiarle Actualmente 26.500 entrevistas A presidentes Primeras damas Empresarios Actores Cantantes Modelos nacionales E internacionales Respaldan Su vasta trayectoria Yo tenía mucha suerte Porque cuando yo empecé A hacer Una de mis primeras Crónicas de sociales Fue en casa De mi tío Guillermo De Teresa Y de Teresa Abuelo de Guillermo Y de Rafael Tobar Y de Teresa Y yo me acuerdo Que mi primera foto Que me publicaron En el Excelsior De la boda De creo Con una de sus hermanas Yo estaba retratado Con mi tío Guillermo De Teresa Y con don Gustavo Díaz Ordaz Que era presidente Y como presidente Fue una boda En casa de don Guillermo De Teresa Y ahí empecé A hacer yo sociales Y todavía no estaba Julio Scherer De director En el Excelsior Estaba don Manuel Becerra Costa Y con él Me llevaba yo muy bien Porque tenía mucho sentido El humor Era un hombre muy culto Y un gran conversador Entonces entra Julio Scherer Y entonces yo Que represento La burguesía Entonces me manda A llamar un día Y dice No lo que tú haces No me gusta Eres un burgués Y entonces yo Competí en ese entonces Con Sánchez Osorio Que había salido En el Heraldo Y publicaba fotitos Se cuenta como en el Vox Las numeraba y todo Y le digo No me compara con él Porque él sí lo apoya Y usted a mí ya no me apoya Entonces así estuve Cinco años en el Excelsior Y luego ya me fui Al Heraldo Con los Alarcón Y empecé a hacer sociales Pero para mí ¿Qué era hacer sociales? Social, social No es ir a una fiesta Y tomarte una copa O ir a un restaurante A ver qué te voy a decir Para mí es ser Unos buenos sociales Es ser la crónica Del acontecer diario Y conocerte Hace cuenta de ser Gustavo Rentería Es comunicóloga Hace televisión Hace radio Escribe Pero como personaje Como lo que tú Me estás haciendo ahorita El Tommy Idaca ¿Quién eres tú Ya como otra persona? ¿Qué te gusta leer? ¿Cuál es tu pasatiempo? Por ejemplo A mí mismo pasatiempo De joven era jugar Yo jugué en el Inecaxa Profesionalmente La gente no lo sabe Jugador de fútbol Podría ser un gran Cronista deportivo Porque sé de fútbol Sí Y entrevistado a Ronaldo O ya como se llama Alfredo Di Stefano A Florentino Pérez Pero ese es otro tipo de cosas O que me gustaba leer Marcel Proust O Star Wild Que eran grandes Cronistas de sociales Hay dos entrevistas De Castillo Pesado Que fueron muy famosas Hace unos años Y que se siguen rescatando La de Richard Nixon Así Y la de la esposa Del presidente Reagan Así ¿Cómo las conseguiste? ¿Para qué medios Se publicaron? ¿Y qué te dijeron? ¿Qué te revelaron En las entrevistas? La de Richard Nixon Yo conocía al doctor Héctor J. Cámpora Que todavía no era Presidente de Argentina Era un odontólogo Y yo estaba en Argentina Yo vivía en Argentina Y me dice un día Va a venir Richard Nixon Y a través de unos amigos Míos peronistas Te puedo conseguir Una entrevista Con Richard Nixon Imagínate a mí Un niño Pues un niño Inverbe Entonces le hice Una entrevista muy buena A Richard Nixon Me dieron un premio Nacional de periodismo El club de periodistas De Celeste y de Maurice Bueno ahí la tengo Ahorita te enseño Ahí tengo como siempre El diploma que me dieron Y un premio nacional De periodismo Pero el de la señora Reagan Fue más difícil Yo le dije un día Una amiga mía Alejandra Redo Cuyos padres Son los dueños Del Dorado El atifundio más grande Que había en este país Entonces allá en Estados Unidos Les dicen Reagan No Reagan Los Reagan venían muy seguido Al Dorado Y le dije a Alejandra ¿Por qué no vamos a la Casa Blanca Y entrevistamos a la señora Reagan? Pues déjame ver A ver si Entonces ya habló Con su papá Con don Joaquín Redo Pues pasó el tiempo Y a los seis me dicen Ya tenemos la entrevista Entonces tuve que conseguir Los boletos Y lo digo aquí en una cámara Se los pedí un amigo mío Que era director De American Airlines Arturo Sobrino Me los dio Conseguí el hotel gratis Y llevaba mi diploma De la excelencia europea Y una camarita Olympus Pen Bueno ya llegamos Allá a la Casa Blanca Y Alejandra Redo Estaba más nerviosa que yo Yo iba medio sinicón Y nos dicen En el entrar Usted no puede entrar ¿Por qué? Porque ¿Qué trae ahí? Pues un diploma Y esa cámara Tampoco puede entrar Entonces Dígale a la jefa de prensa De la señora Reagan Que aquí en la puerta Está la señorita Alejandra Redo Y el señor Castillo Pues allá fueron a checar Y a los cinco minutos Nos dejan entrar Yo ya había para eso Entrevistado a la señora Carter Gracias a Arturo Elías Ayuf Fíjate Él me ayudó A conseguir esa entrevista Y nos pasan abajo En la Casa Blanca Y hay un pasillo muy largo Y de repente Llegamos a un cuartito Y me dicen Aquí Entra Y vi unas cámaras de televisión Yo no sabía Que iba a la entrevista La iban a grabar Todo esto en inglés Y dice La señora Reagan Está aquí en cinco minutos Fíjate Y yo me salgo del cuartito Y veo venir Caminando George Bush Ronald Reagan Y George Schultz Y que saco mi camarita Y me dice Alejandra ¿Te vas a atrever? Me voy a atrever Y que le digo Mister President A mi castillo Sí ya sé Usted va a entrevistar A mi esposa Trátemela muy bien Porque Reagan Tenía sentido del humor Y ya les tomé la fotito Y me dijo ¿Qué va a hacer en la noche? Y le digo Nada Hay un baile En la casa blanca Bueno Ya hice la entrevista Con la señora Reagan Hablamos de que sus hijos Tomaban drogas Estaba muy preocupada Porque sus hijos Tomaban drogas Y ya le hice una entrevista De una hora Y ya me dijo Al final Queremos que nos acompañe Una cena en la casa blanca Y en la noche Nomás que tiene que ir De smoking Dije Pues no tengo Pues bailo alquila Pues ahí te voy a alquilar El smoking Y ya voy con Alejandra Y nos dan La última mesa La última mesa Acuerdo que los últimos Serán los primeros Y ahí estoy sentado yo ahí Y ya estábamos En el pastel En el café Y yo feliz Y de repente Llega un mariner De esos americanos Como de un 80 Bueno casi un 90 ¿You are Mr. Castillo Pesado? Yes La señora Reagan Lo llama Hijo A ver qué va a querer No le gustó la entrevista A ver Y ya me lleva a la mesa La señora Reagan La señora Reagan Reagan Lee Schultz Los Bush Blah 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 Y me dice Invítame a bailar Fíjate Una le invito a bailar Pero bailando así ¿Me entiendes? No pegadito Porque Aparte la música No se prestaba Y entonces me dice Le quiero agradecer La entrevista Porque me hizo Una entrevista Me hizo preguntas difíciles Pero con respeto Con otra forma No Para que ella no me sintiera mal ¿Qué favor le puedo hacer? Fíjate Y le dije Le voy a pedir un favor Que me ayude usted A conseguir una entrevista Con Margaret Thatcher ¿Quieres una entrevista Con Margaret Thatcher? Sí Mira hace cuantas Seis meses después Que fui a número 10 De Donning Street Dos días antes Había atacado Estados Unidos A Trípoli Entonces la entrevista De media hora Me la dejaron en 10 minutos Bueno Aún así fui La entrevisté Ella me sirvió el té Una señora Viste la serie De Margaret Thatcher Una señora de hierro Pero en su casa Era la esposa De fulano De tal Esos políticos No roban Como los de aquí ¿Entiendes? Los políticos inglesos Bueno habrá uno o dos Pero ese tipo de políticos No le roban A su pueblo En el ejercicio De su profesión Como periodista Captura la esencia De sus entrevistados Al regresar Nos comparte Sus recomendaciones Para las nuevas generaciones De periodistas Continuamos Prohibido cambiar Magazine Plus Es el más reciente proyecto En el que participa Enrique Castillo Pesado Ahí realiza Una serie de entrevistas Con diversas personalidades Del ámbito social Político Y empresarial A través de Mexiquense TV Pero son alrededor De 6800 emisiones De radio y televisión Las que han popularizado Su imagen Bueno en la radio Yo entro en la radio Con el señor Salas En Radio 1000 Guillermo Salas Pero Don Guillermo Salas Ya nos dejó Por cierto Que su hijo Maneja un hotelito Allá en Baja California En Los Cabos En Los Cabos Y me invita A hacer radio Entonces hago radio Tres años Con mi amigo Edmundo Domínguez Aragonés Desfinado Entonces un día Un día me mandó Llamar a Sabludowsky Porque hace estuvo Una revista política Y le dije No yo soy el director Administrativo Y mi columna En realidad Es una columna propositiva Yo aquí no toco a nadie Primero Radio 1000 Luego Radio Centro Me encuentro a Rogelio Azcárraga En el aeropuerto Y me dice ¿Por qué no me haces Un programa de televisión De estilo de vida? Me lo haces desde La Valentina Pero los primeros programas Los hice en La Valentina Porque llevaban El camioncito Pero luego se iba La señal Bueno ya estuve Estuve 10 años En Radio Fórmula Y finalmente un día Me dijo Ya no quieres Tú no dejas El dinero Entonces yo dejé ¿Cómo se llama? Radio Fórmula Radio Fórmula Después de 10 años Y sigo siendo amigo De Rogelio Azcárraga Me gusta mucho La radio Porque la radio Es el teatro de la mente Y como tú decías Yo invitaba Mira de todo Como en botica Todo eso a mí Me dio otro parámetro Para leer de muchas cosas Y yo me quería Quitar el estigma Que no era estigma De cronista De social No, yo sigo Haciendo crónica social Yo por ejemplo Hoy publico En el diario 24 horas Una columna celia Se cuenta de La pugna Del cuadro este De Leonardo Davinci Ahí le doy El sentido de la editorial El más caro De la historia 450 millones de dólares Solamente lo paga Un chino Que no creo Que valga eso Pero en fin Yo con eso dinámico Que me de 5 millones De dólares Me retiro Te vas a te ríes Pero entonces Para mí es muy importante El hablar con la gente El caminar por la calle El saludar A cualquier persona La conozcas O no la conozcas Andar en la crónica social Mira por ejemplo Yo entrevisté A Truman Capote Yo un día estaba En el Hotel San Reyes En Nueva York Conocí a Salvador Galía Que nunca entrevisté Pero lo conocí Andaba con su Pantera negra Un leopardo negro Pero le dicen Panteras Y le dije Oiga usted nunca ha ido a México Y me dice Nunca he ido a México Ni iré ¿Por qué? Pues porque ahí Hablaron mal De mi amigo ¿Cómo se llamaba Este gran poeta español? García Lorca Y por esa razón No quiero ir a México Y me dice ¿Cómo se dijo Que se llama usted? Luego Castillo Pesado Enrique Castillo Pesado ¿Qué va a ser? Eran como las 12 y media Y estoy platicando Un rato con él Me dijo ¿A usted le gustaría Promover mis vajillas En México? Y yo promoví Vajillas de Salvador De Alí en México Bueno las promoví No sé cómo las vendí Y me quedé con una Que si luego te quiero Te la enseño Me dijo Oye ¿Quieres cruzar la calle? La calle 10 metros Porque ahí estaba La Cotvasca Y me dice ¿Por qué? Yo quiero que conozcas A un amigo mío Y pasamos la calle Entramos Y me presentó A Truman Capote El que escribió ¿Me entiendes? Las mejores crónicas De sociales De Nueva York Un gran escritor Yo he visto esta película Que a este gran actor Norteamericano Se le dieron un Oscar De la Academia Entonces yo sé Y he ido conociendo a gente O sea Se me ha ido poniendo En el camino Castillo Pesado Es un cercano a España Te he encontrado En muchas ocasiones En el viejo continente ¿Por qué España? ¿Por qué? ¿Por qué se convirtió En tu refugio En tu segundo hogar? ¿Por qué España? Bueno Primero era Estados Unidos Primero era Nueva York Porque yo hacía de viajes Yo coordinaba viajes Y me llevaba gente de alta A la sociedad Me las llevaba a Nueva York Los invitaba a conciertos Jorgito Alemán Siempre nos daba una cena En su restaurante Blah, blah, blah Luego fue a Argentina Y luego fue a Brasil Luego yo iba mucho A Francia Al Plaza Atene Les manejaba Sus relaciones públicas Y sus imágenes En México Pero cuando fui a España En 1978 Me cautivó ¿Por qué? Porque me sentí en mi casa Conocí recién Habían nombrado Al Rey Juan Carlos Que fue el que dio paso A la transición Fue el que puso Adolfo Suárez Con el que me sigo Quitando el sombrero Hoy España me da pena Con el problema de Cataluña Pues yo me volví Un enamorado de España Y luego de España Me volví un enamorado De Madrid Yo viví Si tuviera dinero Viviría en Madrid Entonces soy un enamorado De España Sin embargo yo le pido A Dios Soy creyente Que si me voy Que me vaya en México Y que me entierren en Madrid Es cierto Ese es el chiste Has pasado por Los periódicos diarios Has pasado por las revistas Por la radio y la televisión Sí Revistas todas Y también tienes un Buen número de libros publicados Si no me equivoco 16 Sí Y ahora el 17 Ya como me publico Gracias a Dios Pero tengo muy buenos libros Por ejemplo El primero le gusta a mucha gente Porque se llama Las revelaciones de Castillo Pesado Que es muy gracioso Y digo cosas ¿Nos puedes revelar alguna? Pues una Que en ese libro Digo en un plan de novela Que yo tenía una hija Que tuve con X señora Que no era cierto Simplemente era una broma Y cositas así Pero ya estoy preparando Para el año que viene La segunda parte de ese libro Y espero Si Dios me da vida Que sea mi último libro Pero sobre todo De anécdotas picantes No insultantes Sino sabrosas De cosas que sea de la gente Mira A la escultura Tú eres muy amigo de Sebastián Por ejemplo Le he hecho prólogos A Sebastián Le hice prólogos Al libro de Diana Laura Colosio Íntima amiga mía Igual que Colosio Le hice prólogos A como se llama Un libro que sacó Monserrat Oliver Que es otro tipo de gente Le hice prólogos A Memo Arana Le hice prólogos A Mario Moy Y a Palencia Que para mí Era un tipo Fuera de... Si él hubiera llegado A la presidencia No llegó por su esposa Y por su hijo Y eso porque la señora Uno le dijo a Luis Echeverría Esta señora No va a llegar A la presidencia Hasta las sus joyas Le quitaba Y bla, bla Pero Marcela Nunca entendió eso Entonces Cuando te invitan De coautor O que hagas un prólogo De un libro Para mí Es una lisonja Yo me quito el sombrero Y trato de hacerla De una manera humana Respetuosa Y eso Pues me tiene sumado A los libros que he hecho Pues me ha dado ¿Sabes qué? Lo único que me importa Es ser vigente Servir a la gente Ser humilde Ser manso Como te pide Dios Ser obediente Y apacible Eso a la larga Te da mejores resultados Si quieres ser al revés O sea Vengativo Gritón Pelión Bla, bla, bla A la larga Te hundes solito ¿Qué recomiendas A las nuevas generaciones De periodistas Que están alejados Del mundo político Del mundo deportivo Y quieren entrarle Al mundo De la crónica social ¿Qué les dices A las nuevas generaciones? Yo les digo A las nuevas generaciones Que tengan la economía No tengan la economía Que procuren leer Periódicos De todo tipo Leer un libro Vayan a la liberalización Librería No de las mejores Compran un libro Que lean Que lean Que lean Y solito Se les va a ir dando Lo que a ellos les gusta Si verdaderamente Quieren hacer una carrera De periodismo Pero a las jóvenes generaciones Yo se los invito Que con seriedad Investiguen Con quién van a hablar Investiguen Precisamente Las fuentes Y no solamente Por Google Y todo Sino váyanse A los periódicos Hay cosas muy interesantes En los periódicos Desde sus inicios Promovió a México En el entorno político Empresarial E industrial Así como las artes plásticas Y personalidades Que han destacado En el extranjero Le agradezco Su atención Y lo invito Para que nos acompañe En la próxima emisión Para conocer En corto A otro destacado Mexicano Que está moviendo A México Secretaría de Educación Pública